Hola, bienvenidos a Google Top Geek. Este es nuestro episodio número 11. Este es el programa semanal que hacemos desde Google México para platicarles de noticias y los últimos chismes en todo el mundo de Google en América Latina. En este programa les vamos a platicar de varias cosas interesantes. La primera tiene que ver con Google Street View y las nuevas imágenes que tenemos del Gran Cañón en Estados Unidos. También vamos a hablar de Google Science Fair, que los estamos invitando a la tercera edición. No pierdan tiempo, pueden ir a inscribirse, es para niños de 13 a 18 años. Vamos a hablar también de Google Forms, una nueva versión que tenemos que permite hacer edición concurrente y otros detalles interesantes. Para continuar con la parte de Forms y en general Google Docs, eso va a ser nuestra sección de trucos de la semana. Y para finalizar les vamos a platicar de noticias para desarrolladores, el nuevo editor de Dart y también la colección de todo lo que ha ocurrido con Dart en los últimos meses, que es una colección que hizo JJ. Se acordarán de él porque estuvo en estos Google y tiene un webcast muy interesante del lenguaje de programación. Pues, bienvenidos. En esta ocasión les vamos a platicar de varias cosas interesantes. La primera de ellas es Google Street View, que siempre nos da gratas y nuevas sorpresas. Entonces, ¿por qué no nos platicas de lo que estamos haciendo en el Gran Cañón? De lo que hicimos. De lo que hicimos en el Gran Cañón. Y por suerte ahora ya se puede ver en la pantalla. Entonces, lo que anunciamos esta semana, bueno, de hecho... ¿La semana anterior? Sí, la semana anterior. Es que ya está disponible el poder visitar el Gran Cañón a través de Street View en Google Maps. También hay una galería, pueden entrar a la galería de Google Maps y hay diferentes cosas. ¿Se acuerdan que a finales de año hicimos la Antártida? Ahora estamos trayendo también el Gran Cañón. Realmente está impresionante. Puedes caminar sobre un puente colgante que hay sobre el río y sentir así lo imponente que es si lo pones en toda la pantalla lo que es el Gran Cañón. Entonces, bueno, es una adición más. Esto lo hicimos con la mochila, o sea, con la cámara. También vemos cómo va avanzando, ¿no? Yo teníamos los autos, luego teníamos las triciclos, con los que hicimos muchas de las ruinas prehispánicas en México. Y, bueno, ahora el Gran Cañón y, bueno, a ver qué viene después. Claro. ¿Tienes idea de cuánto pesan las mochilas? Porque yo he visto en los videos que tienen y a la gente que lo hace y se ven realmente incómodas y grandes, pero se ven muy cómodos caminando y se avientan unos buenos tramos. A mí me gusta caminar, pero no me queda claro si quisiera hacerlo con 20 kilos extra. Sí, no tengo el peso de la mochila, pero, digo, obviamente es como el pobre hombre que está haciendo la bicicleta en las ruinas y tampoco es como que el pavimento sea muy cómodo. Pero son los pequeños esfuerzos que hay que hacer del lado humano para poder traer esa experiencia y que tú en la comodidad de tu casa te puedas decir, hoy estoy visitando el Gran Cañón. No, eso son, deben ser unas experiencias increíbles, pero sí tremendamente pesadas, ¿no? Llevarte, llevarla a atravesar con una mochila el Gran Cañón o estar en Tulum con un triciclo arrastrando la cámara o aventarte un museo a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, yo creo que son cosas, son pequeños sacrificios que hace el equipo de Maps, pero la verdad es que es una experiencia increíble poder ver, ¿no? Con un nivel de detalle además increíble por el Zoom que puedes hacer, por la experiencia tan inmersiva, estar en otros lugares, ¿no? A mí me encantaría mapear, no sé, por ejemplo, el desierto de los Leones y terminar en la Marquesa, pero unas que se diga después de... Sí, creo que la experiencia siempre debe ser como llamativa, ¿no? El poder hacerlo y creo que justamente toca en el punto de... Creo que sí hay que agradecerle a todos aquellos que se dedican a poder juntar esas imágenes, al equipo que después se dedica a procesar esas imágenes, ¿no? Que digo, obviamente ya hay mucho más proceso de cómputo y menos esfuerzo humano, pero también hay un equipo ahí detrás para poder traer todo eso a la experiencia que al final del día disfrutamos en la Marquesa. Así que gracias muchachos. Está increíble, tienen que verlo. Si no han visto los videos del Gran Cañón, véanlos. Sí, están en el blog y les pondremos ahí la liga también. Hay un videíto muy bueno sobre cómo se hizo. Bien, hablemos brevemente. Es otra invitación. Creo que ya llevamos un par de shows sin invitarlos a nada, pero en esta ocasión, está increíble, el Google Science Fair, la tercera edición, se acaba de lanzar. Tienen todavía bastante tiempo para meter sus proyectos. Avisen a sus papás, a sus maestros. Maestros, avisen a sus alumnos, a sus amigos. Chicos, 13 a 18 años, los esperamos en el Google Science Fair. Realmente es un empujón muy, muy interesante para los futuros científicos, no solo del país, del mundo. Del mundo. Lo estamos haciendo. No, vean, por favor, lo que se ha hecho en otras ediciones, en las ediciones pasadas. La verdad es que ya son chavitos súper avanzados, los que están haciendo cosas increíbles y de todos lados. Entonces, realmente, por favor, participen. Queremos una representación fuerte de América Latina. Por favor, anótense. Claro. Hay cosas tremendamente interesantes. No tienen que ser tampoco únicamente cosas espaciales, ¿no? Aplicaciones muy a la vida cotidiana son también muy valoradas. Claro. Entonces, los invitamos a participar. De hecho, en esta edición hay como un doble premio. El primer premio es interesante, son 50 mil dólares y un montón de fama y buena vibra de todos los que participan. Pero hay otro premio que tiene que ver, por ejemplo, si tú aportaciones al medio ambiente o social, etcétera, te dan otros 50 mil. Entonces, no tienes que tener que tener más o menos una idea. En las ediciones pasadas hemos tenido jóvenes, en este rango de edad, que han hecho diagnóstico temprano de cáncer de mama, mejorar la experiencia de escucha, de escuchar música para las personas con pérdida de audición, catarras del ecosistema en cuanto al agua dentro de todo el mundo. Entonces, son buenas categorías. Está la categoría de 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y en los va a haber 90 finalistas, 30 son de América y es todo el continente americano. Así que ahí hay que participar. Igual les ponemos la liga y pueden ver un poquito los proyectos que se han hecho con anterioridad. Así que también agradecer a los, este trabajo lo hicimos en conjunto, también se unieron para poder hacer que llegaran más jóvenes y van a poder ver un poco más, gracias a Lego, al CERN, y a National Geographic y a Scientific American. Así que participen. Y veremos qué nos traen. Claro. Y bueno, por último queremos comentarles sobre un lanzamiento que hicimos la semana pasada, la nueva edición de Google Forms. Google Forms es una de las cosas más poderosas y más populares que tenemos dentro de Google Apps, no solo, o sea, tanto en el mundo empresarial como en el mundo de consumidores. Imagínense tener la posibilidad de armar cualquier tipo de encuesta con tres, cuatro clics está llegando la información de que pueden ser cientos de miles de personas y estar concentrándolo todo eso en una hoja de cálculo. La verdad es que es tremendamente poderoso y ahora con este lanzamiento podemos hacer edición en tiempo, edición colaborativa. En tiempo real estar varias personas armando. Tú puedes además desacoplar la forma de la hoja de cálculo y poder que lleguen a los resultados a otro lado. Y si eso además lo combinan con el poder de Apps Script, pueden hacer cosas tremendamente interesantes sin preocuparse por cosas de autenticación, de manejo de información, seguridad, concurrencia y ese tipo de cosas que luego nos preocupan cuando estamos recabando toda esa información. Entonces, les recomendamos mucho. Vean a la liga y vean lo que puede hacer Google Forms. Por ejemplo, a mí me impactó mucho algo que es muy natural cuando lo ves en acción, pero realmente no es obvio, que puedes ahora cortar y pegar una lista con bullets desde un documento, lo pegas en tu forma y te crea las opciones para que la gente seleccione cada uno de los bullets y se transforme en una de las posibilidades de respuesta. Pero la edición colaborativa para mí sigue siendo como lo mejor que tiene Google Docs y creo que ahora que lo tengan las formas te permite entablar un diálogo con tus compañeros, generar, digamos, en conjunto cuál va a ser la encuesta, las preguntas, en fin. Veanlo, está increíblemente fácil. Y recuerden que además pueden publicar la forma directamente en el stream de Google Plus y la gente puede contestar directamente en el stream. Entonces, encuestas muy rápidas de qué te pareció el programa de ayer, pong que sí o no, lo pueden contestar directamente en el stream. Entonces, es algo fantástico también. Muy bien. Está buenísimo. De acuerdo. Ahora sí que... Muy bien. Pues esas son las noticias. Hola, yo soy Francisco Solzona. Hoy es 4 de febrero. Estamos aquí trabajando a pesar de ser un día de feriado. Les damos la reunión. Y ahora, en nuestra sección de trucos, y aprovechando que hablamos hoy de la nueva versión de Forms, les queremos platicar cuáles son nuestros tips favoritos en Google Drive en general, edición colaborativa. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué les gusta? Bueno, uno de los trucos que recientemente descubrí fue, no sé si ya vieron el nuevo visor de archivos, que cuando estás en la vista seleccionas alguno y puedes irlos pasando y viendo como una vista rápida directamente sobre la lista. Pero a veces no es lo que quieres, entonces puedes usar Control o Command en Mac. Y al momento de dar el clic, y entonces te va a llevar directamente al editor como antes lo hacíamos. Entonces, está padre. Es uno nuevo que aprendí. Todavía no sé si va a ser de mis favoritos, pero... Así funciona, digamos, naturalmente en tabletas y en otro tipo de dispositivos, ¿no? Sí, sí. Entonces, está muy bastante... ¿Y tú, Jack? Bueno, mi truco es, principalmente para desarrolladores, algo que, de hecho, me enseñó Buzz, pero que es extraordinario cuando ustedes, hablando de forms que estábamos platicando hace ratito, cuando ustedes hacen el submit o cuando, digamos, ponen el botón de enter para, digamos, guardar la forma, pueden poner un trigger dentro de su documento de blogs para que active o accione un Apps Script. Entonces, digamos, los triggers nos permiten que no solamente se ejecute el código cuando nosotros lo hagamos manualmente, sino con acciones de ese tipo. Entonces, podemos hacer que, por ejemplo, se venga en una forma, cuando le ponga submit, se va a guardar el registro dentro de la forma, pero, además, va a ejecutar un código que probablemente le va a mandar un mail a la persona que le da la forma diciéndole gracias por haberla llenado o crea un evento en un calendario, etcétera, ¿no? Entonces, es uno de mis trucos favoritos de la parte de desarrolladores. Sí, incluso puede también servir para hacer validaciones avanzadas, como, por ejemplo, ver que las opciones que seleccionaron tengan consistencia entre ellas o, a lo mejor, te están dando un URL de una página. Entonces, puedes, en ese momento... Puedes ver que la página existe y no regresa a un... Exacto. Claro. Ese es súper padre y, este... O, a lo mejor, que está en un cierto dominio de país o ese tipo de cosas. Entonces, sí puede ser muy útil, ¿no? Y, bueno, hablando de trucos, es quizá un poquito más cotidiano. Otro de mis trucos favoritos es, eh... Utilizando CloudPrint, mandar a imprimir a Google Docs, ¿no? Que es una manera súper buena para guardar, por ejemplo, esa confirmación del boleto de avión que acabas de comprar o la confirmación de que hiciste cierta operación bancaria, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que normalmente dices, bueno, pues, es que a lo mejor sí la quiero guardar, pero no sé si vale la pena imprimir. Es una manera rápida y sencilla de mantener tu archivo digital, no hacer impresiones innecesarias y tenerlas disponibles donde quieras a través de la nube, ¿no? Entonces, es súper padre. Y ya el tip avanzado de eso es que tengas... tengas, yo, por ejemplo, que tengo más de una cuenta, tengo mi cuenta personal y la cuenta de aquí de Google, tengo un folder compartido entre mi cuenta personal y mi cuenta de Google donde mando cosas, este... que quiero imprimir o que quiero guardar y, este, directamente al momento de organizarla ya están disponibles para ambas cuentas. Bueno... Eso es topado. Sí, otra cosa interesante hablando de compartir entre cuentas es que si ustedes tienen una impresora que tiene habilitar los Cloud Print, pueden compartir la impresora a per se. No solamente un folder donde ustedes pongan los documentos, sino que si yo tengo en una cuenta una impresora, puedo, eh... digamos, yo tengo en mi cuenta personal la impresora, puedo compartirla con Paquito y con Baz para que ellos desde sus cuentas puedan imprimir directo en Cloud Print. Sí, Cloud Print es otra de las soluciones que tenemos que es realmente útil, no tanto como en este caso, por ejemplo, para imprimir, pero para que esté siempre disponible. Lo puedes acceder desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Por ejemplo, yo tengo la impresora de casa en Cloud Print y es muy cómodo. Muchas veces, incluso la impresora está apagada, pero puedes mandar a imprimir y te queda en la cola de la red, está en la nube, no tienes que preocuparte más por ese documento, seguro sale en algún momento. Otra de las cosas que yo creo que es, probablemente me diré que es un truco o un tip que es muy básico y a mí me parece sumamente bueno de Google Docs en general, son los comentarios. Los comentarios y en general que puedas tener literalmente un chat conectado a tu documento y que puedas estar con el resto de los colaboradores que están en ese momento, puedas estar discutiendo acerca del mismo documento, de la forma, etcétera, en vivo. Eso me parece que es realmente muy poderoso. Todos los comentarios, cuando ustedes los agregan a una hoja o a un documento, se pueden hacer como threads, puede haber discusiones entre todos los que se agreguen al comentario y cuando ya se atendió, le puedes poner está resuelto y se elimina. Entonces, eso me parece que es realmente útil. Sí, a mí esta solución me parece excelente para cuando, digamos, sobre todo para la gente que le cuesta trabajo todavía el colaborar en un documento porque no puede borrar una cosa y luego incluir otra, etcétera. Entonces, para no perder un registro del documento original, si es que se va a modificar, se puede subrayar la parte del documento que está en discusión y hacer el comentario. Yo pienso que deberíamos quitar este párrafo o agregar esto o cambiar la frase sin que el documento original se haya modificado todavía. Entonces, se pueden hacer una serie de comentarios uno tras otro sobre ese párrafo y una vez que se toman decisiones se resuelve el comentario y ya se modifica el texto original. Sí. Tenemos un detalle más que habíamos comentado de hacer fórmulas con arreglos en las hojas de cálculo. Bueno, eso es algo que yo uso mucho y que amo con toda mi alma porque utilizo mucho las hojas de cálculo y esta es una función de Google que otras soluciones de hojas de cálculo no tienen o son muy limitadas que nos permite generalmente cuando ustedes están utilizando una hoja de cálculo ustedes siempre hacen una fórmula y les regresa un valor en una sola celda. Entonces, la suma de una celda más la otra no la regresa en una sola. Sin embargo, con Expressions de Google Docs ustedes pueden usar varias fórmulas de arreglos que hay una lista infinita pero puede ser incluso un sort para ordenar datos o un transpose para hacer un ¿cómo se dice en español? Para hacer la transposición de una matriz o de un arreglo o un filter. Entonces, de esa manera al usar este tipo de fórmulas Google Docs no nos va a regresar el resultado en una sola celda sino en un conjunto de celdas. Entonces, si yo escojo 10 columnas y 20 valores digamos, 20 renglones en una celda y utilizo esa fórmula puedo poner por ejemplo que me filtre por la columna B todos los números que sean mayor a 5 y no me va a regresar un solo valor sino que voy a regresar todos los valores en un arreglo digamos de celdas columnas y filas con los resultados filtrados. Claro. Entonces, yo creo que eso es algo bastante poderoso que otras soluciones de hojas de cálculo no tienen. pues, creo que eso en general es de lo que más me gusta. Hay un par de variantes interesantes también para cortar y pegar pero creo que ya las cubrimos. ¿Algún otro detalle? Bueno, yo podría seguir por horas pero... Muy bien, para las búsquedas de la semana y lo más visto en YouTube vamos a arrancar con Mariana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana y les voy a contar lo más interesante de la semana que se buscó en Google. Para Argentina fue Fátima Flores que es una actriz famosa que fue víctima de un robo de un video íntimo. Para Chile fue Gabriela Ernst que también es una artista chilena. ¿También les robaron el video? No, no sabemos qué pasó. Para Colombia fue Real Madrid para México fue Hello que es una nueva red social que busca asesinar a Twitter según fuentes de internet no lo estoy inventando yo. Para Perú fue Perú contra Ecuador que sigue el torneo sudamericano de la Sub-20 y para Uruguay fue Velódromo que es un carnaval que es una fiesta de la cultura uruguaya. Se ve divertido. Lo más visto en YouTube en Argentina fue las top 5 secuelas más decepcionantes de los videojuegos. En Chile fue Las Edicciones otra vez de Hola Soy Germán. En Colombia fue Gemelos bailando Gangman Style que no sé si ya vieron ese video está genial. Genial, está bueno. Son dos chiquititos así de 3, 4 años bailando muy bueno. En México fue tareas escolares gratis 1, 2, 3 por la educación muy bien. En Perú fue Fantasma en McDonald's. Eso es todo. Fantasma. Interesante. Tenemos un par de noticias ahora para desarrolladores. La primera tiene que ver con Dart. En realidad las primeras porque vamos a darles un par de Dart. Una muy sencilla es que acaban de liberar una nueva versión del editor de Dart. Dart es uno de estos lenguajes lo hemos dicho cada vez que mencionamos Dart que viene con baterías incluidas lo que significa que su editor depurador compilador digamos todo está en la nube todo viene incluido. Entonces este nuevo editor trae un par de cosas muy interesantes. La primera tiene que ver con depurar justamente que te permite poner como para todos los que programan como breakpoints en una excepción o en cualquier excepción o en todas las excepciones y funciona sumamente bien. lo padre es que funciona sobre todo la jerarquía entonces lo novedoso es que puedes depurar como toda una clase de errores juntas. Claro. Eso está padre. Y la otra es el soporte para las nuevas bibliotecas que incorporaron que también anunciamos hace unas semanas por aquí y entonces esa es parte de lo que viene con esta nueva versión del editor de Dart. y en particular con esto el import ahora la instrucción import ahora soporta autocompletar entonces eso hace todavía más fácil poder incluir otras bibliotecas. Ok. Y bueno esta y otras noticias en el un blog post que vamos a poner la liga aquí en las notas y de nuestro amigo JJ a quien probablemente recordarán por su maravilloso webcast en español acerca del lenguaje de Dart él recopiló todas estas noticias recientes y las puso en una entrada en su blog que vamos a poner la liga entonces esto y más. No se lo pierdo. La segunda noticia que tenemos es acerca de AdWords API y es una muy buena noticia a partir de esta semana el API ya no va a tener ningún costo para los desarrolladores este era uno de esos APIs raros que tenían cuotas por el uso desde el inicio desde el inicio incluso y siempre habían sido cuotas que estaban enfocadas a evitar el abuso parte del de de esto era que también por ejemplo proporcionábamos cuotas gratuitas para algunos anunciantes que desarrollaban su propia aplicación y teníamos un programa de precios preferentes también para desarrolladores este con ciertas características pero ahora vamos a tener un uso gratuito para todos los desarrolladores pero va a haber dos niveles de desarrolladores el desarrollador básico que van a estar limitados a 10 mil operaciones por día que pueden sonar como muchas pero cuando estás así tú utilizando AdWords API normalmente es porque tienes un problema de escala entonces puedes hacer ese tipo de cosas y el acceso estándar que te va a permitir en principio efectuar cualquier número de operaciones diarias no hay cuotas predefinidas hay que aprovechar también para mencionar que independientemente de qué tipo de desarrollador seas básico o estándar siempre es muy importante respetar los términos y condiciones de uso del API y asegurarte de en caso de que apliquen respetar la funcionalidad mínima requerida una pregunta ¿cómo un desarrollador decide si va a aplicar para el básico o el estándar? en principio es el número de operaciones que estés realizando de manera diaria para el básico digamos para ambos tienes que solicitar una llave y para el acceso estándar necesitas además completar una forma considerar información acerca de qué hace tu aplicación cómo cómo operar qué tipo de resultados estás buscando y por qué crees que vas a consumir más de 10.000 operaciones entonces esta toda esta información es todo un proceso de aprobación que lleva y que les va a permitir convertirse en un desarrollador nada más otra duda ¿no sabes cuánto va a tardar este proceso de aprobación? mira en principio son revisiones que tienen un este digamos son a mucho detalle son aprobaciones que se hacen prácticamente de manera manual entonces sí es un proceso de semanas ok ¿no? aquellos desarrolladores que ya tenían un token de API van a poder como ya tienen un historial de uso vamos a saber más o menos en dónde ubicarlos y entonces hay algunos que están preaprobados para el uso estándar y estos que están preaprobados de todas maneras tienen que poner su solicitud pero es un poco más ágil el proceso nada más para recordarles que ustedes están planeando hacer una aplicación que se va a comunicar con la plataforma de AdWords y van a utilizar muchas unidades que planeen con anticipación de semanas para pedir la aprobación y que no tengan contratiempo muy bien muy bien pues eso es en noticias de desarrolladores gracias como les platicamos la vez pasada nos interesa mucho saber lo que piensan para mejorar el contenido de nuestro programa les queremos pedir que se suscriban a nuestro canal para que les lleguen todos los videos del top que no se los pueden perder que vean todos los videos anteriores para que no dejen de aprender todo lo que les hemos enseñado y si pueden les agradeceríamos mucho que contesten esta encuesta para que nosotros enfoquemos más nuestro contenido a lo que ustedes dicen muchas gracias ¡Gracias!